No sé cuándo te fuiste, pues el alcohol, las pastillas me tienen noblado No sé si volviste, y es que mi cabeza no tiene limpieza Laguna, por siempre estaré en la luna, sin sentir con tu cadáver por la tribuna Sin sentir un pelis con emoción no alguna ¡Suéltame! No importa si volviste, pues el corazón por ti me voy a latir Ahora tengo nuevos amores, que me embriagan, canto canciones de amor ¡Suéltame! ¡Haciendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!